Oye China, dime por qué, pero por qué tú eres, oye, ay Dios, China, todo en la vida se paga Pero Chinita, Chinita, mira llegó el chachacha que traigo de la banda China, todo en la vida se paga Ay Chinita, dime por qué, porque tú eres tan mala China, todo en la vida se paga Ay, mira, mira, pero nena santa, no me llegues ahí China, todo en la vida se paga Chinita del alma mía, pero dime por qué tú eres tan mala China, todo en la vida se paga Oye, devolame el corrito que se oiga ahí en la banda China, todo en la vida se paga China, todo en la vida se paga ¿Cómo era la música? ¿Cómo era el abono? ¿Era tropo alta? ¿Era tropo basa? ¿Era tropo alegre? ¿Era tropo triste? ¿Era tropo qué? ¿Era tropo qué? Pero dime qué Oye ¿Era tropo qué? Pero dime qué Pero dime qué era Tumokeh, era Tumokeh pero dime que Pero dime que, pero dime que, pero dime que, pero que, 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 era tu porque, pero dime que, era tu porque, pero dime que, era tu porque, era tu porque, pero dime que, ahí, ahí. Esto no se puede hacer con las bases, compadre. Oye, voy a preparar con las bases. Mira cómo dice Chama, mira cómo dice. No se toca con las bases. Ahí, que, que, no se toca. Oye, cómo se hace. No se toca con las bases.